Esto definitivamente no es una broma. El líder de la Federación Rusa está desesperado buscando mercenarios en todo el mundo. Mediante campañas en toda Rusia, con carteles llamando al patriotismo y haciendo ofrecimientos descabellados, Vladimir Putin busca con suma urgencia soldados, reclutas y mercenarios con experiencia, tanto dentro como fuera del país. Pero una región le da la espalda. Putin ofrece entre 3.000 y 5.000 dólares a quienes se unan a sus batallones de voluntarios para enviarlos a Ucrania. En una carrera contra el reloj y apremiado por la falta de tropas, el Kremlin busca enrolar a varones de entre 18 y 50 años de edad, aunque hay regiones donde se aceptan hasta individuos de 60 años. Sin duda alguna el Kremlin jamás tuvo presupuestado que en esta guerra que consideró en un principio como una operación relámpago, le fuera a costar tanto en vidas humanas y fuera a perder gran parte de su mano de obra con experiencia en batallas, sin contar con los jóvenes reclutas quienes fueron enviados a Ucrania bajo engaños. Para entrar en más detalles sobre lo que ofrece la campaña de reclutamiento militar de Moscú y sobre la negativa de una de las regiones a colaborar, te quiero invitar a quedarte con nosotros hasta el final de este informe. Al finalizar, tendrás los elementos suficientes para que puedas sacar tus propias conclusiones. Te damos entonces la bienvenida como todos los días a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Si te gustan esta clase de informes, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, y a compartir nuestros análisis en tus redes sociales. Nuestro especial agradecimiento a Aladino Venegas y a Alberto Pérez por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su apoyo a nuestro trabajo de investigación. Y quienes no puedan donar, son también siempre bienvenidos a nuestro canal. Muchas gracias de nuevo a todos por sus expresivos saludos que nos envían desde los diferentes lugares del mundo. Bien. El cartel que estás viendo corresponde a la campaña de apoyo a la invasión de Rusia en Ucrania, que incluye la letra Z, que según el Kremlin, es el símbolo de la intervención y del lema Por Rusia por los niños del Donbass. ¿Lo crees así? El líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, está ensayando otra alternativa para conseguir la movilización general, y ojo con esto, a la que se oponen terminantemente los ciudadanos rusos. A Moscú le urge la creación de batallones de voluntarios, que deberían solucionar la acuciante falta de hombres en el frente de batalla en Ucrania. Desde la conquista de la región de Lugansk hace un mes, el ejército ruso apenas ha logrado avances territoriales en el Donbass y en la zona sur, que limita con la anexionada península de Crimea, únicamente se limita a defender sus posiciones que ha podido conseguir. Según los sondeos oficiales del Kremlin, los rusos apoyan la operación especial militar, pero por otro lado ellos mismos manifiestan que no están dispuestos a enviar a cientos de miles de reclutas sin experiencia militar a combatir en un país extranjero. Porque ¿quién quiere enviar a sus hijos a una guerra que Rusia no está ganando? Nadie, porque ni siquiera los hijos de los que se dicen ser prorrusos quieren enlistarse en las filas del ejército para confrontar a los ucranianos. Y estos prorrusos le están dando la espalda a Putin. Y aquí quiero reiterar lo siguiente, y esto para quienes todavía no lo sepan. Los prorrusos son ciudadanos ucranianos que fueron seducidos por el régimen de Putin para que reclamaran la independencia de la región del Donbass del resto de Ucrania. Así Vladimir Putin logró dividir a los ucranianos. Y a estos batallones de prorrusos los está manteniendo el Kremlin, los armó y los mantiene bajo una ideología separatista. Pero estos prorrusos no quieren que sus hijos vayan al combate. En las últimas semanas, por orden directa del Kremlin, las autoridades de regiones como Leningrado, Katarstán, Kursk, Nizhny y otras tres regiones del país, incluida Primorie en el lejano oriente ruso, han anunciado la creación de unidades para combatir en Ucrania. Sin embargo, los prorrusos se oponen a esta convocatoria. A estos batallones los han llamado batallones patrióticos. El equipamiento militar que ha sido enviado con la letra Z se ha visto por toda Ucrania. Lo hemos visto. Y es el símbolo de la operación militar especial rusa en Ucrania, según Putin. Y algunas de esas piezas se encuentran en el museo de armas de la ciudad de Tula, en Rusia. En el caso de Moscú, el batallón ha recibido el nombre del alcalde de Sergei Sovyanin, estrecho aliado del jefe del Kremlin. En algunas regiones, precisamente las de menor nivel de vida, se han formado ya varios destacamentos, según lo que se ha informado por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. Y es el caso de Chechenia, por ejemplo, donde según el líder checheno, Ransan Kadyrov, se han creado cuatro batallones. En abril y mayo, voluntarios chechenos ya habían combatido en la zona de Mariupol, el puerto más importante de Ucrania, sobre el mar de Azov. El coordinador de esta iniciativa se llama Yevgeny Prigocin, conocido como el chef de Putin y considerado el fundador de la compañía militar privada Wagner, que ya perdió más de 350 mercenarios a mediados del mes de junio. Y también debo decir que, lamentablemente, un contingente de voluntarios, entre ellos varios latinos que luchaban por Ucrania, también perdieron la vida en el suroeste del país, con un saldo que aún no se ha podido establecer. Estas cosas pasan. Dicho lo anterior, continuamos. En principio, el principal requisito es no tener antecedentes penales, aunque activistas en el exilio como Vladimir Osechkin informaron de que se están aceptando voluntarios de centros penitenciarios, es decir, convictos. Con respecto a esto, ya habíamos hecho un programa anterior. Al parecer, Prigocin incluso visitó personalmente una prisión en la región de Riazán. También se dice que han recibido llamadas de desempleados en edad militar. ¿Y sabes por qué? Porque la situación de desempleo en Rusia es alarmante, con la salida de más de mil empresas multinacionales y el cierre de una gran cantidad de empresas rusas, debido a que no consiguen materias primas para su producción, producto precisamente de las sanciones occidentales. Entonces, lo que está pasando es que el régimen de Putin está aprovechando a los desempleados para enlistarlos en el ejército, ofreciéndoles sumas de dinero entre 3.300 y 5.000 dólares. Y esto es prácticamente la recolección de desempleados para que pertenezcan al ejército ruso por una alta suma de dinero, además de que se les ofrece un seguro de vida que oscila los 200.000 dólares. Si fallecen en combate, claro, que serán entregados a sus familias. Esto significa que los rusos están yendo a la línea de batalla como mercenarios pagados. En muchos de los avisos publicitarios se puede leer Se valora la experiencia militar, pero no es imprescindible. En cuanto a la educación, es suficiente con los nueve primeros cursos de la educación básica obligatoria, es decir, antes de iniciar el high school. Pueden enrolarse varones de 18 a 50 años de edad, en la mayoría de los casos, pero como ya dijimos, se aceptan en algunas regiones hasta 60 años. Les están vendiendo a los ciudadanos rusos desempleados el servicio a la patria con arengas patrióticas, pero el gancho es claramente económico. Los voluntarios tienen garantizado un pago inicial de 200.000 a 300.000 rublos, que son entre 3.300 y 5.000 dólares. Además, reciben un sueldo de entre 30 y 100 dólares diarios, dependiendo de la región en la que luchen. En caso de entrar en acción, hay un pago adicional. Por ejemplo, la destrucción de un avión o un tanque también estará valorada en 300.000 rublos, que son aproximadamente 4.990 dólares, la de un helicóptero 200.000, que equivalen a 3.326 dólares, y la de un dron en 50.000 rublos, que son aproximadamente 800 dólares. Estos firman contratos por 4 y 6 meses, con la posibilidad de prolongar el servicio hasta un año, aunque lo que sí es indispensable es un mes de instrucción. ¿Qué tal esto? Uno de estos centros de instrucción se encuentra en las afueras de Nishi Nobgorod, y otro en Gudermes, en la región de Chechenia. Los soldados voluntarios reciben un pago inicial, más otros tipos de pagos si realizan acciones, como ya lo habíamos hablado, derribar aviones o eliminar tanques. En caso de que el voluntario caiga en combate, su familia recibirá 12 millones de rublos, que son más de 200.000 dólares, pero si solo es lesionado, recibirá unos 3 millones de rublos, que equivalen a 50.000 dólares. Otro de los atractivos es que, a su vuelta, serán considerados como veteranos de guerra, lo que les garantiza una pensión de por vida, un seguro, incluso vacaciones pagadas, mientras sus hijos tendrán prioridad a la hora de acceder a la universidad. Los expertos militares ponen en duda el uso que el ejército ruso puede hacer de estos voluntarios, teniendo en cuenta lo ocurrido con los reclutas que prestaban el servicio militar al comienzo de la guerra, donde más del 70% fallecieron, precisamente por falta de experiencia. En lo personal, estoy seguro que un voluntario, con un mes de entrenamiento, es igual que un recluta, además el término se atribuye a un neófito, dentro de cualquier ejército, que para el caso son lo mismo, es enviar a un neófito, a enfrentar a un enemigo, que ahora está bien armado, pero con un ingrediente adicional, la motivación por salvar a su patria, a su país, de la destrucción, y de caer en manos de Vladimir Putin. Y aquí quiero decirte, que cuando los reclutas empezaron a caer por miles, en Ucrania, por efecto de las protestas, de los propios padres de estos muchachos, tuvo que intervenir el propio Vladimir Putin, y ordenar el retiro, de estos jóvenes soldados, del frente de batalla. Con estos elementos, creo que ya puedes sacar, tus propias conclusiones. Y por hoy, hemos terminado nuestro informe, nos quedamos como siempre, a la espera de tus comentarios, que Dios te bendiga, y nos vemos, en nuestro siguiente programa.